Fernando Enrique Uc Jacobo, Coordinador Estatal de Acciones para la Equidad Educativa de la CEDUSAC, informó que a través del programa de redes se trabaja para que 17.500 alumnos de educación básica mejoren su aprovechamiento. Detalló que este programa consiste en que el docente imparta 9 horas extra de clases para ampliar estrategias de enseñanza en las cuales se detecta el rezago educativo de los alumnos, como en la comprensión lectora, matemáticas y ortografía por mencionar. El trabajo que los maestros desempeñan consiste en atender el rezago educativo. En todas las escuelas del medio rural y también en el medio urbano también existe el rezago, pero es un poquito más marcado en el medio rural y en las zonas marginales. Ahí se les entrega una compensación extraordinaria a los maestros para que se queden a elaborar un horario extraordinario. Se les piden trabajo 9 horas semanales para que ellos atiendan a aquellos niños que durante el curso normal de la jornada laboral se están quedando atrás y ellos les atienden las necesidades específicas. Un ejemplo, si hay algún niño que no sabe leer y escribir se encuentra en quinto grado de primaria, pues el maestro conoce recursos, se tiene que dedicar a hacer una planeación y para poder en su momento, en esas 9 horas, subsanar esa necesidad que tiene el alumno en la cuestión de aprendizaje. Indicó que principalmente se atiende escuelas unitarias y multigrado, es decir, donde se imparten clases en un solo grupo a varios grados escolares. Mencionó que actualmente 1.241 docentes integran el programa y los resultados en las pruebas han sido positivos, lo que significa que el programa es efectivo. Con imágenes de Francisco Leandro Abigail Salinas, NTR Televisión.